Cuando accedemos a nuestra clase en Classroom nos encontramos inicialmente con el tablón en el cual encontraremos los avisos que nuestro profesor o profesora haya colocado. En la siguiente columna, trabajo de clase, encontraremos distintos temas que pueden agrupar materiales o actividades. Tenemos que tener en cuenta que los temas más antiguos aparecen en la parte inferior y los más nuevos siempre aparecerán en la parte superior. Podemos encontrar material con enlaces a páginas, vídeos. Nos podemos encontrar con tareas que tengan que ser completadas de manera individual o de manera colectiva. También preguntas o test de autoevaluación. En la columna personas nos podemos encontrar con nuestros compañeros de curso. En este caso todavía no hay alumnos dados de alta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!